Tú no hackearás a los de atrás, tienes que hackear al tanque Va a pasar eso siempre, dar medias para eso Para que tú no hackees al soporte Voy a hackear todo el tanque Un pechado tanque Ay, esa May me está dando duro Y yo le estoy dando duro al otro lado ¿Hasí estornudas? ¿Te estornudó? Sí, suena bien bonito Estoy en camino Cuidado, cuidado, cuidado Quédate cerca ¿Es en serio? Esto es solo tomar un momento